¡Hola Géminis! ¿Cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión vengo con las últimas lecturas del sigilo para este año. Igual que me parece que es la cuarta vez que hacemos esta lectura ya, pero igualmente habrá gente nueva, bienvenida, que me va a decir qué es un sigilo y cómo se activa un sigilo o cómo lo hago. Al final de este vídeo ya te dejo bien explicado qué es un sigilo, cómo se activa para obtener de sus favores y activarlo en tu vida. Vamos allá, signo de Géminis. Empezamos sacando una cartita de este oráculo, después el tarot y al final pues tu sigilo. Felices fiestas, feliz año nuevo, espero que estés disfrutando de unos días en muy buena compañía y con mucha paz y mucho amor. Vamos allá. Géminis, sol, luna, ascendente y Venus. En estas lecturas como siempre me voy a enfocar únicamente en tus energías que para las otras lecturas ya iremos dejando que hablen, ¿vale? Como hemos hecho hasta ahora. La duquesa violeta, reprimida y terriblemente aburrida. Oye, que aquí no se está diciendo que eres un aburrido ni que estás aburrido. Ahora te explico. Mira, signo de Géminis. Esta carta claramente le queda a una persona que viene de una etapa en la que o de una etapa muy larga o de una vida en general en la que se te hizo daño, que tuviste que superar ciertas cosas que de manera inconsciente o a lo mejor sí que lo has visto, que lo has hecho pues queriendo, te has llegado a hacer una estructura que digamos y te has llegado a aislar en ti mismo, te has llegado a aislar en estas energías y estamos hablando de esto que te está diciendo que bueno, que está muy bien, pero que no estaría mal romper alguna que otra regla. A lo mejor que te estás dejando guiar por las reglas que te pusiste tú o que bueno, vamos a decir que la sociedad o lo que sea como que ha impuesto una estructura, han puesto unas reglas como que hay que seguirlas. Repito, no tiene que ser las reglas por algo, vamos a decir superior o algo dominante, a lo mejor que son tus estructuras. Te está diciendo que las reglas están para romperlas, las reglas están para cuestionarlas, ¿vale? Si una de Géminis te está diciendo que con esta carta quizá te estás quitando a ti mismo esta energía de la picardía, esa energía, vamos a decir, esa sensación de divertirte, de despertar un poquito a ese niño o esa niña que hay en ti, desmelenarte, que son unas fechas buenísimas. Hay mucha gente a la que no le gusta este tipo de fechas por lo que sea, porque cada uno con sus motivos y su universo. Te está diciendo aprovechate de estos días, déjate empapar por la energía, ya sea estos digitales, que sea al menos un comienzo. Desmelénate, sal, diviértete, hazte un cambio de look si quieres o hazte un cambio, vístete a lo mejor de esos colores chillones que tú a lo mejor siempre te pones colores, vamos a decir así un poquito, no sé, grises o marrones o negros, ponte algo rosa, ponte algo rojo, algo verde y sal a divertirte aunque sea irte a comprar una barra de pan, desmelénate. Esta carta te está diciendo que a lo mejor te estás dejando llevar por una estructura, pero estas estructuras lo que están haciendo es limitarte, limitarte. Es como que te digo, hay un jardín increíble, inmenso para disfrutar y para vivir, oler, hacer todo lo que tú quieras en ese jardín. Me dices, no, me quedo en este rincón porque está mucho mejor, porque es mi rincón y yo me quedo en este rincón. Pues yo, por ejemplo, yo, como yo soy, voy a decirte, pues no, que haga lo que quiera, adiós, ahí te quedas, es que me olvido totalmente, ¿vale? Pero tú te limitas a ti mismo. ¿Por qué te digo esto? Porque puede que hayan habido oportunidades y situaciones a tu alrededor que te invitan a divertirte o hay amistades que te dicen, es que vamos a salir, es que vamos a hacer esto y lo otro. Apúntate a todo, diviértete, signo de Géminis, porque esto, esto es lo que hace que el universo fluya hacia ti y tus objetivos, señales, planes circulen y fluyan hacia ti, porque esto es alguien que está cerrado a algo y tú ya mejor te quedas decretando dos años, pero si no te diviertes o no te relajas, no van a fluir hacia ti, porque esa es la manera. Ya recomendé alguna vez Abraham Hicks y sus enseñanzas, que es un pozo, es una cueva de oro, todo eso, ya lo expliqué alguna vez y es eso, desea, decreta, visualiza y diviértete, relájate y deja que eso fluya hacia ti. En fin, vamos allá, signo de Géminis es lo que te dicen, pero al fin y al cabo, cada uno hace lo que quiera. Ahora, vamos allá. Géminis, sol, luna, ascendente y venus. Ay, mira cómo se han caído tus cartas solitas. Así se han caído, fíjate la primera carta. Una cartita que estamos hablando de dolor, seis de oros y el caballero de espadas. Géminis, los dolores, las decepciones y las cosas desagradables en esta vida siempre han existido y creo que siempre van a existir, pero el valor que tú le das a la situación, ¿para qué? Para que se quede más en ti, para que cambie de ti. Claramente todos cambiamos, todos evolucionamos y es lo correcto, el cambio, pero claro, la carta esta nos está hablando de una persona que está aferrada a este dolor. Es como dice, tengo que sentirlo, tengo que verlo. De ahí viene. Es una energía de un recuerdo negativo del pasado que está en tu vida y este seis de oros, muy divertida esta persona no es. Es alguien correcto, es alguien fiable, es alguien justo, es una energía muy buena, es una energía de una persona que le costó muchísimo llegar a ser como es, pero para que es como, me tengo que acordar de este dolor para que no me vuelva a enamorar, para que no me hagan daño. Un ejemplo tonto proviene a representar lo que te dicen las cartas, ¿vale? Es una energía, como digo, de tierra, pero con un caballero de espadas. Aquí tengo muchas energías de una persona clara y precisa. Si hay algo que no te gusta, pues lo dices. Es como una persona súper formal, muy formal en muchas cosas, ¿vale? No estoy diciendo que toda tu vida eres así, pero que a base de cierta cosa ha hecho que tú estés en ese ámbito de esta manera, ya sea con la familia, con las amistades, con los hijos, en el amor romántico, lo que sea. El caballero de espadas es una energía increíble, es una energía bastante buena de una persona justa, de una persona que está siempre luchando por, vamos a decir, para emparar a la gente, pues, que no está viviendo justicia. Siempre con estas energías de 6D, de oros, es alguien al que le encanta ayudar a la gente por la calle que vas, que necesita, pues, un euro, pues, das un euro. Estás ahí que una amistad que necesita algo, tú estás ayudando, pero que este recuerdo del pasado no te deja abrirte a la vida. Un caballero de espadas es una persona muy ambiciosa, es una persona súper motivada y es una persona que tiene bien claro, es que ni se le pasa por la cabeza ni en su peor borrachera volver a esa situación que le ha hecho daño. Es que vamos, es que no existe, no existe, no existe. Imposible, ¿vale? Pero aquí no tenemos energías de diversión, que es justamente lo que te está recomendando, la que te recomiendan mediante esa carta de este oráculo. Vamos allá, si no de Géminis, para recordarte que aquí no soy nadie ni nadie, es nada ni nadie para juzgarte, criticarte. Sencillamente estoy leyéndote tus energías porque hay mucha gente que no acepta esto, pero bueno, yo soy aquí una mandada y es lo que hay. Diez de copas, paje de bastos, caballero de copas, el diablo y el cinco de copas. Pues mira, signo de Géminis, de Sagitario, iba a decirte ahora mismo, no sé por qué. Tengo las energías de un paje de bastos. ¿Qué es el paje de bastos? Es la energía de juego, es la energía de la diversión, es la energía de decir paso olímpicamente de todo y es una persona a la que es difícil que venga alguien a cambiarle el humor, a fastidiarla, a quitarle esta diversión. Es una energía de juego, de no compromiso. ¿Qué significa esto? Nada vale la pena, nada vale la pena. Yo no me voy a cabrear, yo no me voy a fastidiar, no voy a hacer esto. Y es una energía chiquitina, es la energía de hijos. Por lo tanto, reaviva, como he dicho antes, a ese niño, a esa niña que hay en ti. Y si hay niños a tu alrededor, pues oye, déjate empapar un poquito por esas energías suyas. Observa a algún niño que hay a tu alrededor. Madre mía, esos niños es que son una fuente de luz. ¿Vale? Déjate empapar un poquito por esa energía. Con el caballero de copas, pues yo tengo aquí una situación bastante, ves, es que es lo que te digo. Es lo que te digo, con este caballero de copas, una situación, una noticia, algo va a pasar con tu vida que te va a sacar una sonrisa. Y si es una persona, el caballero de copas te están diciendo, oye, cuidado, hay que tirar un poquito de la lógica. Porque ese caballero de copas es peligroso, es el que hace que te enamores. Es así como así, ay Dios mío, no sé cómo ha pasado de repente, pues ya estoy yo sonriendo mientras escribo por WhatsApp. Es una energía muy bonita, pero que necesita un poquito de lógica. Porque las emociones flotan, es que flotan, no, es que se ponen a bailar. Con la energía del diablo, aquí hay mucho sexo, aquí hay mucha pasión, aquí hay, vamos, una energía increíble. Increíble, pero estas energías juntas, yo te digo, que hay que buscar el equilibrio como este 6 de oros que tú tienes aquí. ¿Vale? Te están diciendo que hay que abrirse un poco, no de manera total, porque estas energías juntas es que te vas a abrir y vas a decir, paso olímpicamente de todo, ahora puede que no llegues a calcular bien lo que te está ofreciendo esta situación, qué tan real es y puede que esto acabe nada más en eso, compromiso aquí no. ¿Y por qué esto está pasando? Porque tú no estás vibrando en compromiso, ¿vale? Ahora me vas a decir, ¿y qué narices hago? Vibro en una energía un poquito cerrada, pues oye, o un poquito con los pies en la tierra y no sale. Vibro bonito, en plan me da igual y no sale el equilibrio. Eres Gémenis, al fin y al cabo necesitas ese equilibrio. Eres esa típica energía de la dualidad. Necesitas un equilibrio. Pero por las cartas que tengo aquí, es esta persona que va a terminar un poquito disgustada en este sentido que tú vas a estar vibrando con estas energías de que no, 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 yo no me voy a comprometer hacia nada ni nadie de momento, ¿vale? Con este 5 de copas al final, signo de Gémenis, yo veo que esta persona te va a ofrecer más cosas, ¿ves? Si es que al final esta energía va a servir. Una persona que no tenía planificado, que digamos, o planeado estar en estabilidad en una situación o quedarse en una situación, pues esta persona va a ofrecerte más de lo que nunca jamás pensó que iba a ofrecer. Porque no tenía yo pensado quedarme a dormir aquí, nada más, por ejemplo, he venido a visitarte y no para nada me iba a quedar a dormir. De repente, pues me apetece quedarme a dormir porque lo que veo me gusta, ¿vale? Es un ejemplo tonto, pero es que signo de Gémenis tengo aquí un signo de Capri y elemento agua que viene a ser Cáncer, Piscis, Scorpio, ¿no? Porque al fin y al cabo esto es una energía y esto es una persona que tú ya te conoces o que vas a conocer de algo y después esto va a desarrollarse, no es alguien de tu pasado, no es alguien de tu pasado o al menos no es la persona esta que te ha hecho daño para el 90% que esto es general. Si me enfoco en tus energías, signo de Gémenis, como te he dicho, una noticia, algo que va a venir y que te va a gustar muchísimo y esto tiene que ver con la energía del diablo. La energía del diablo viene a ser, ahí está, una energía de estatus, de poder, de autoridad y de el poder en esta tierra. Es una energía muy buena, es una energía, signo de Gémenis, buenísima, pero ahora también va a reflejar un poquito tu subconsciente, el autosabotaje, el miedo, el no, como que te pide de nuevo que te desmelenes, es la carta del diablo, la que te diviertas y que te aparezca el diablo, pues imagínate, si no lo haces, si no lo haces, tengo una energía de cinco de copas, me arrepiento por haber dejado escapar esta oportunidad que me encantaba. signo de Gémenis, las oportunidades vienen, las oportunidades aparecen y hay que ser oportunista en esta vida, por muy criticado que sea, porque aquí todos hemos llegado a una tierra en la que hay muchas etiquetas y supuestamente si haces esto está bien y si haces esto está mal, gracias a Dios somos la generación que está cambiando muchas cosas, por lo tanto no te dejes llevar por aquello de que eres oportunista, si viene una oportunidad yo la voy a coger, claro que sí, claro que sí, me viene a mí, porque si tú la dejas escapar y vuelves a pedir por una oportunidad de aquí, yo que sé, cuatro meses, va a ser muy difícil que se te presente esa oportunidad, porque el universo se acuerda de todo, ¿vale? y nueve de copas, no dejes escapar nada, porque al final te quedó un diez de copas, es un deseo hecho realidad, esto es lo que tú quieres, no se te manifiesta, no te llega, no sabes cómo, diviértete, olvídate de todo, olvídate de ese deseo, porque como digo, y más con los ejercicios de portal, hay que desear, hay que decretar y dejarlo ir, olvídate, tú diviértete y cuando va a llegar vas a decir, esto es lo que yo quería, permítele al universo que fluya hacia ti, no bloquees tus caminos, no cierres tus caminos, eso que te motiva, esto que te da esta ambición, lo vas a tener en tu vida y lo vas a ver, lo vas a ver y es una energía de paje de bastos, es una energía muy rápida, por lo tanto, cuando menos te lo esperas, esto llega a tu vida y knock knock, aquí estoy, vamos a ver Géminis, pero ya te digo yo, que este deseo se te hace realidad, vamos a sacarte un sigilo y como digo, cada uno con sus deseos y con sus anhelos, yo no voy a escogerte uno, sino voy a dejar que hablen, vamos allá, un sigilo para ayudarte en este camino, es la tercera vez que queda este sigilo, yo no sé por qué, a Aries le quedó, a Tauro le quedó y yo he barajado y he vuelto a barajar y no es a mí, habrá gente que va a decir, a lo mejor a ti te queda, no, a mí no me está quedando este sigilo, sino te queda a ti, es la energía del equilibrio de la energía femenina y masculina, el yin y el yang, porque tú lo eres todo, tú eres esa totalidad, tú eres ese universo, por lo tanto, necesitas de tus energías equilibradas, ya que para algunos venís de una situación de dualidad y en la que en cierta situación has visto que un alguien tenía el poder en esta situación, total paz y armonía para ti, signo de Géminis, para que puedas vibrar bonito, este es el sigilo, hazle una captura de pantalla, lo dibujas, no sé, ahora mismo o lo que sea, pero este es tu sigilo, activalo y bueno, esto es bien curioso que le haya quedado a todo, todo, todo el mundo, así que bueno, signo de Géminis, esta ha sido tu lectura, me gustaría saber ahí abajo si te ha aplicado o no, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo, no te olvides de darle a like, de suscribirte, feliz año nuevo, gracias y hasta la siguiente, chao. ¿Cómo se activa un sigilo? En primer lugar, ¿qué es un sigilo? Un sigilo es como un símbolo que va a imprimir, que digamos el mago en su realidad, que van a ser un poquito bastante la magia del caos en la magia moderna, pero antes era otra cosa definida de otra manera, pero que van a ser lo mismo, al fin y al cabo, un sigilo es un sigilo y estos que comparto en este canal son sigilos activos desde hace muchísimos años y tienen mucho poder y tenemos que saber que cualquier cosa tiene su entidad o su espiritualidad, por lo tanto, a la hora de hacer un sigilo, tienes que creer en ese sigilo, tienes que creer en que estás imprimiendo una realidad, estás cambiando tu realidad y estás buscando una mejoría dependiendo de qué sigilo es el tuyo. Ya había explicado antes cómo se hace un sigilo individual o personalizado, se ha perdido con esa cuenta de momento y si no, pues ya volverá a explicarlo cómo se consigue. Total, un sigilo es un deseo, es una cosa real, no es una cosa de Disney Channel, ni un juego, ni un chiste, es una cosa real. Total, ¿se activa? Bueno, estos, como he dicho, ya vienen activados, ya son unos sigilos con mucho poder y lo que tú estás buscando es obtener de sus favores en tu vida. Puedes usarlo las veces que quieras, por lo tanto, es un sigilo que está contigo, usalo las veces que te dé la gana, pero nada más se activa uno a la vez. ¿Por qué? Ya he dado este ejemplo, es como poner a toda tu casa en reforma, toda, levantar el suelo y todo, 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 absolutamente todo contigo viviendo en esa casa. Hay que ir arreglando las cosas una a una. De un sigilo a otro, dejas, pues mira, cuando ya empiezas a verle el resultado a ese sigilo, pues ya activas otro. Si tú estás viendo tu signo lunar, ascendente y Venus y solar y en total ya tienes cuatro sigilos, se activa uno, el que te guste o el que veas que necesitas en ese rato. Vamos allá. Una vela. Yo en general con los sigilos uso esta que es chiquitina, bueno, más o menos chiquitina y dura muchas horas y fieslas. Este tipo de vela es el que uso con los vídeos y todo. Total, esta es una vela. La limpias con un poquito de humo, incienso, de palo santo, de salvia blanca, lo que tengas, de laurel, lo que tengas, ¿vale? Con el humo, mientras el humo empieza a salir, pues le pasas la vela un poquito por ese sigilo disculpa por ese humo, la vela así y después escribes en la vela ese sigilo, lo dibujas mediante un rotulador, algo natural, como un tipo de palillo de dientes, algo de madera, lo dibujas en el sigilo y dibujando el sigilo visualizas qué es lo que quieres, una cosa. No me imaginas cuatro cosas a la vez porque necesitas enfocar tu atención y ese sigilo activándolo con una cosa, ¿vale? Lo enciendes con algo natural, una cerilla. No tienes, pues enciendes con el mechero, con el fuego del bután o lo que tengas, un tipo de palito y con eso la vela. Jamás con algo de gas o lo que sea, tiene que ser con una cerilla. Me vas a decir, necesito salir, necesito irme a dormir. Bueno, pues apagas la vela con una cucharita. Jamás, jamás soples una vela. Jamás, porque inviertes el deseo. Un caos total. Por lo tanto, con una cucharita, con lo que tengas, así, con lo que tengas, el sigilo se te enciende para ti mismo. Me vas a decir, no es que se la quiero hacer a mi hijo, se la quiero hacer a mi cuñada. Pues no vale, no vale porque primero esa persona tiene que reconocer esto porque cada cosa tiene su entidad, cada cosa tiene su espiritualidad, como quieras llamarlo. Y las entidades, pues, no van a trabajar con una persona que no cree en eso. Por lo tanto, si quieres ayudar a alguien, arregla primero tu vida y después ya ayudas a la gente que tú quieres. Total, espero que haya quedado bastante claro. Pero la vela, pues, la enciendes, la apagas las veces que te dé la gana y las veces que tú quieras. Color blanco, sobre todo, que, vamos a decir, que sustituye cualquier color. Pero si te ha quedado algo en plan dinero, en plan, no sé, o trabajo o algo así, color amarillo o verde, ya que el verde es la fuerza de la naturaleza y ahí el amarillo que tiene que ver mucho con el dinero y todo este tipo de situaciones. Pero en general, yo para todo, uso la blanca que sustituye cualquier color. Espero que haya quedado claro. Espero que tu sigilo, que creas en tu sigilo y en tu poder de poder manifestar absolutamente todo lo que tú quieras. Gracias y hasta la siguiente. Chao.